¿Qué es el páramos? Los páramos son proveedores fundamentales de servicios ecosistémicos. El principal es la regulación hidrológica, la depuración de agua que nos ahorra millones de pesos en las plantas de tratamiento, el control de la erosión y la conservación de recursos genéticos que es muy específico en cada uno de los páramos colombianos. La alianza con la Unión Europea es una renovación de un proceso que veníamos adelantando hace casi cuatro años, que era un trabajo sobre los modos de vida, medios de vida de los páramos, para conocer exactamente qué clase de actividades desarrollan los campesinos y otros actores en los páramos y a través de eso poder intervenirlo. El monto total de la donación es de 5 millones de euros y la contrapartida colombiana comprometida hasta ahora es de 1.2 millones de euros, de manera que hay 6.2 millones que, mal contados, son 15 mil millones de pesos. Este proyecto va a trabajar cuatro páramos colombianos, Santurbán en Santander, Rabanal aquí en el altiplano cundiboyacense, Las Hermosas en el Valle del Cauca y Los Nevados en la zona cafetera. Un páramo adicional conjunto con Ecuador y en la frontera, en la zona de frontera, y el páramo de Piura en el norte de Perú. Se escogieron los páramos que tienen, digamos, mejor conocimiento, donde hay mejores relaciones con las comunidades locales, donde por la información que tenemos y la capacidad institucional ya desarrollada, hay más probabilidades de que realmente logremos hacer una propuesta de gestión sostenible. Bueno, hay los mecanismos propios de la Unión Europea que son muy estrictos para garantizar que cada euro se invierta de la mejor manera posible. Cada una de las instituciones firmantes de la alianza tiene un convenio, un contrato, mediante el cual aporta los recursos de contrapartida y se compromete a la ejecución de los recursos de la Unión Europea de la manera más transparente posible. Y además todas las entidades que participamos en este convenio estamos sujetas a la vigilancia de los entes de control. Sin embargo, yo creo que todas las veedurías ciudadanas y la participación de los medios de comunicación y de la gente es indispensable y bienvenida.